Caminos recorridos, territorio conocidos, carretera con destinos entre montañas y pinos, las cascadas y los ríos, los arroyos y encinos son paisajes de mi rancho y ranchitos escondidos Paseando en rancho, en rancho, por las cañas Durango montado en un caballo, por veredas cruzando pasan Juan Cabalgando, del llano voy pisteando y en Vasco, Gil de Plano, voy pasando Miguel del Alto Llegando a rancho viejo, atravieso el potero Con rumbo pa' las flores, me acomodo el sombrero Dirijo mi caballo, con espuelas de acero Le sigo paso y upado, de pronto los... ¡Cúéntase! ¡No, señora, sí, señora! ¡Que es San Berta de Estapados! ¡Ey, ey, ey! ¡Ufú, guay! ¡Ufú, guay! ¡Ufú, guay! ¡Ufú, guay! ¡Ufú, guay! ¿Qué te dije? De Soyupá, San Juan, Capristiano, Adelmar Cargando un R1545 a deportar Viajando paso a paso por ranchitos nada más Usando radio de mano pa' poderme reportar Agarro una avioneta de San Juan al Carrizal Me bajo con mis parientes nada más pa' saludar Del rincón al mezquital hasta el nuevo caminar Y de vuelta pa' las cañas donde llego al final